Y esta jornada, quien era jefa de gabinete del ex ministro de medio ambiente y aguas, Juan Santos, declaró en la Dirección Especial de Lucha contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen. Ella se presentó en calidad de testigo. Esto con relación al caso que se investiga por las presuntas coimas en dicho ministerio. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hablemos de este otro caso ocurrido en Patacamaya, cuando una cajera de una entidad financiera entrega 100.000 bolivianos a un hombre que debía retirar 10.000. La justicia, la policía lo estaba buscando y este hombre, a través de una carta que explica que se habría llevado el dinero porque salió del banco sin haberlo contado. Existiría un pronunciamiento abierto a partir de, en este caso probablemente, la conviviente del ciudadano que forma parte de este circuito. Esta persona que tendría su residencia en la localidad de Palos Blancos se dedicaría a una actividad de agricultura y venta de frutas. Y que lo que justifica en este pronunciamiento, en este caso la conviviente, de que por circunstancias de no haber contabilizado al momento de recoger y no haberse percatado también en la localidad de Palos Blancos, posteriormente se habría advertido de que estaba en posesión de esa cantidad. Y de que a partir de ello se habría, en este caso, se habría pronunciado con la situación de aproximarse a una sucursal en la localidad de Patacamaya, pero que donde, en este lugar, le habrían referido de que tenga que trasladarse a la ciudad de La Paz. De momento estamos supeditados a que esa información tenga que ser validada porque está dirigida a la entidad bancaria y posteriormente, y seguramente, tiene la obligatoriedad de esta entidad de hacer conocer a la autoridad que está conociendo en este caso, como es el Ministerio Público, donde seguramente también va a ser tomado en cuenta. De momento se está, en este caso, tras las circunstancias de hacer comparecer al ciudadano para que explique y se descarte toda posibilidad de la comisión de este hecho delictivo. De momento tenemos esa última circunstancia que todavía está supeditada a la validación correspondiente. Vamos a cambiar el rumbo de la información y vamos a buenas noticias. En la capital cruceña se encuentra un gran equipo de médicos extranjeros que llegaron para atender a pacientes cardíacos y realizar cirugías con implantes de marcapasos de forma gratuita durante esta semana. Esta actividad se desarrolla en la Clínica de las Américas. Ya hemos visto muchos pacientes, hemos implantado alrededor de, entre ayer y hoy, cerca de 17, 18 marcapasos y esperamos tener este mismo flujo de pacientes para el resto de la semana. Adelky Peralta, director del Proyecto Internacional de Marcapasos, explica la importancia de esta organización por primera vez en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Señaló que esta campaña está fundamentalmente dirigida para pacientes de escasos recursos. Alrededor somos unos 15 voluntarios y hay médicos, hay técnicos, hay enfermeros y hay gente que viene a hacer algunos trabajos de investigación. Y bueno, estamos trabajando, empezamos a trabajar desde el día domingo y vamos a estar trabajando aquí hasta el día viernes. Manifestó que se sienten agradecidos de poder ayudar a pacientes bolivianos, además de que el proyecto estuvo activo en Bolivia por muchos años, en diferentes departamentos como Cochabamba y en Sucre. Sí, alrededor de entre 35 o 40 pacientes que vamos a implantar en la semana, ese es por lo general el promedio. Vemos mucho más pacientes. Nosotros alcanzamos a ver no menos de 250 pacientes cada vez que venimos por semana y bueno, seleccionamos cuáles son aquellos que tienen verdadera indicación de marcapaso. No, no, los pacientes tienen que tener, bueno, sin duda tienen que ser pacientes cardíacos que tengan indicación de marcapaso y con eso quiero decir que tengan una baja frecuencia cardíaca. No hemos visto nosotros en esta particular misión pacientes menores de edad, pero hemos hecho anteriormente a pacientes menores de edad. Actividades que se deben aplaudir y valorar por médicos que llegan sin pago alguno de forma voluntaria para beneficiar a muchos pacientes cardíacos. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a una nueva denuncia que surgió hoy de parte del concejal de demócratas, Manuel Saavedra, porque identifica a funcionarios que estarían extorsionando, sacando dinero por licencias de funcionamiento, pidiendo 1.600 cuando en realidad cuesta 280 bolivianos. Tres funcionarios ya confirmados, porque hemos pedido los informes y tenemos los nombres plenamente identificados, llegaron hasta una zapatería en la zona de la Villa, primero de mayo, para pedir licencia de funcionamiento. El concejal opositor, Manuel Saavedra, denuncia un nuevo caso de supuesta extorsión por parte de funcionarios municipales a dos jóvenes emprendedores vendedores de zapatos. En la imagen de una cámara oculta se observa la presencia de los sindicados con las presuntas víctimas. Una licencia de funcionamiento nueva está en torno a los 280 bolivianos. Ellos les pidieron 1.600 bolivianos. Los chicos dieron 500 de adelanto y quedaron de volver dos días después a entregarles la licencia. Fueron encontrados en el acto, ya han sido denunciados ante el Ministerio Público, tenemos la denuncia. El legislador indicó que no es la primera vez en que se registra este tipo de hechos y que las denuncias nunca llegan a nada por parte de la administración de la gestión del alcalde Johnny Fernández. Lamentablemente no hay una política clara de transparencia desde el gobierno municipal y sus cabezas. Todos los días hay extorsiones. ¿Por qué? Porque no hay una sanción que genere un precedente y que los que quieran hacerlo tengan miedo. Aquí es como que se los pilla y ellos no hacen nada. Somos nosotros los que tenemos que hacer las denuncias ante el Ministerio Público, cosa que ellos deberían hacer. Y que finalmente, con estas actitudes, el gobierno municipal lo único que hace es frenar el emprendimiento. El concejal de UCS, Denis Guzmán, informó que ya los funcionarios que fueron identificados, involucrados en extorsión, fueron despedidos y es más, el municipio ya se adhirió a la denuncia. Bueno, aquí las cosas son claras, digamos, un funcionario que está cometiendo actos de corrupción tiene que irse, no solamente irse del gobierno municipal, sino también adherirse a la demanda correspondiente para que ellos respondan ante las instancias correspondientes, que eso es lo importante. Ya fueron desvinculados, ¿cuánto hay? Y yo creo que esto lo que se debe hacer es no solamente desvincular a un funcionario, porque no por sacarlo ya quedan libres, tienen que también adherirse al proceso correspondiente para que las instancias correspondientes digan cuál va a ser su sentencia o su problema de ellos que tienen que arreglar vía legal. Claro, el municipio se ha adherido a la demanda. Entonces vamos a esperar la investigación que resulta roja para ver, digamos, cuál es la culpabilidad de cada funcionario. Pero de que tienen que responder y pagar por lo que han hecho, tienen que hacerlo. Bueno, yo quiero recordarle al concejal Mamén Saavedra de que toda denuncia de corrupción que se ha aprobado, ahí está, la tenemos a la fósforia, ha estado hasta presa. Entonces no es como se dice, aquí hay que hablar la realidad, no hay que mentirle más al pueblo. Toda la denuncia de corrupción se debe investigar y se debe castigar al culpable, que es lo que está haciendo el municipio a través de la cabeza de Don Johnny Fernández como alcalde. Corrupción cero, bien claro ha sido el alcalde de Don Johnny Fernández de que hay que acabar con la corrupción y hay que castigar a quien comete actos de corrupción. La vicepresidente del Consejo Municipal, Lola Terrazas, manifiesta que estas denuncias no deben quedar solo en despidos de funcionarios, se debe hacer un seguimiento y los llamados para esto es la unidad de transparencia. Eso solamente evidencia las irregularidades que el ciudadano vive en el día a día, no solamente hay denuncias de venta de ítems, de extorsión, sean por licencias de funcionamiento, rocola, es decir, el tema de la extorsión o la coima es la realidad que el ejecutivo, la actual gestión no ha podido reducir, pero siempre siguen cayendo mandos intermedios. Lo ideal sería que Transparencia y el Ministerio Público, cuando tiene conocimientos de estos casos, que siga el hilo de la corrupción, es decir, a quién obedece este tipo de recaudaciones. No han caído los peces gordos de este tipo de recaudación. Lo que se ha conocido y con muchos procesos que seguimos también es el despido del cargo, pero no termina y lo que nosotros pedimos siempre es que se investigue a quién obedece, cuál es la mafia, cuál es el hilo conductor para hacer este tipo de actividades ilícitas. El vocero de Asuntos Jurídicos, Bernardo Montenegro, asegura que el municipio no va a tolerar hechos de corrupción y confirmó que se adhirió a la denuncia penal en contra de los funcionarios que están identificados en hechos de extorsión. Por encargo del alcalde Johnny Fernández, no va a tolerar ningún acto de corrupción. El municipio cruceño informó que desde el pasado 18 de mayo aperturó una investigación interna en la unidad de transparencia ante la denuncia del consejero Saavedra sobre los cobros irregulares de licencias de funcionamiento a una tienda de zapatos. Mientras tanto, se desvinculó a estas personas ahora denunciadas en la fiscalía. El 18 de mayo que el propio secretario de Administración Tributaria denuncia los posibles hechos de corrupción para que sean investigados por la dirección de transparencia. El concejal Saavedra nunca hizo llegar las pruebas y presentó una denuncia directamente al Ministerio Público, la cual ha sido también ya admitida en el Ministerio Público y el Gobierno Municipal se ha adherido a la misma o hecho pasivo y uso indebido de influencias y el delito de concusión. En este caso específico, las personas involucradas en esta denuncia han sido ya retiradas del municipio y no son funcionarios, lamentablemente no faltan los malos funcionarios que a veces quieren transgredir las normativas o las leyes y estas personas, una vez que sean identificadas, van a ser procesadas. Cambiamos. El director de la ANH informó que se decomisó 8 mil litros de diésel que fueron encontrados en el norte paseño en dos camiones que estaban en calidad de contrabando y se presume que eran destinados a la minería. Queremos dar el informe sobre los resultados de los operativos realizados el día de ayer en lo que es el norte de La Paz, específicamente en lo que son Caranavi y Guanay, donde hemos podido interceptar dos vehículos camiones que estaban trasladando casi 8 mil litros en seis chavas. El modo superandi de estas personas que se puede observar es que los mismos estaban cargando en estaciones de servicio en la ciudad de La Paz. En uno de ellos se ha podido identificar a través del BESISA que intermitentemente cada día por medio estaba cargando 200 a 400 litros día, el cual ha sido interceptado ya con 6 mil litros. El otro ha sido interceptado en la plaza de Caranavi, gracias a las fuerzas públicas y nuestra policía boliviana, quien ha dado como resultado. Es importante que estos dos vehículos ahora ya están pasando a la fiscalía y ellos determinan en sus declaraciones preliminares que estaban siendo desviados a la minería ilegal. Entonces es importante determinar que a través de las investigaciones que se lleven por parte tanto de las fuerzas públicas como lo que es la fiscalía, nosotros podemos determinar dónde han sido cargadas estos combustibles y específicamente diésel. Cambiamos, hablemos de las investigaciones que se siguen por los abusos a menores por parte de la Iglesia. Y es que continúan estos hechos o las investigaciones y también las solicitudes. En este caso son los exalunos del Colegio Juan XXIII que también piden ser parte de la Comisión de la Verdad y que el Ejecutivo no sea parte o no sea miembro de esta comisión porque asegura que su trabajo no está en la línea para dar con los responsables de estos casos de violencia. Lo que más nos interesa es que la Comisión de la Verdad esté conformado no por parte del Poder Ejecutivo, ni siquiera por parte de lo que es el Ministerio de Justicia. El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII, Hilarión Valdivieso, solicitó ser parte de la Comisión de la Verdad tomando en cuenta que fueron ellos quienes con anterioridad denunciaron abusos de parte de los curas pederastas en Cochabamba. Nosotros estamos pidiendo también conformar la Comisión de la Verdad toda vez que nosotros tenemos todos los datos en cuanto a lo que ha ocurrido en el Colegio Juan XXIII. Los juristas notables que se están sugiriendo son personalidades que tienen amplia trayectoria en la parte jurídica. Tendríamos que seleccionar o tendría que seleccionar la Asamblea Constituyente para poder designar a estos personajes probos en cuanto al aspecto jurídico. Agregó que no están de acuerdo con la visita de un representante del Vaticano, el Monseñor Jordi Bertiu, ya que se quiere ocultar los casos de violencia a menores y pasar a hechos similares como en otros países. De ninguna manera, si usted ha leído el pronunciamiento, pues nosotros estamos en total desacuerdo con este tipo de visitas que son más de marketing y publicidad para la Compañía de Jesús. Son elementos que lo van a utilizar posteriormente seguramente para decir nosotros somos los buenos, nosotros tenemos esto que hemos hecho, aquí están las fotos y eso ya se está repitiendo toda vez que en el país vecino de Chile, Argentina, México, también ha habido este tipo de situaciones y la justicia no les ha llegado a ellos. Los estudiantes del Colegio Cochabambino se levantaron al menos en cuatro momentos contra los curas pederastas que violaban o abusaban de ellos o de sus compañeros. Son tres órganos del Estado los que van a conformar y van a participar de esta Comisión de la Verdad para hacer seguimiento a los casos de los curas pederastas y la ministra de la Presidencia, María Nela Prado, afirmó que los opositores de la Asamblea Legislativa no van a participar solo los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores. Que está conformado por autoridades de tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo como instancias justamente competentes es que vamos a realizar la investigación como lo hicimos en el caso de la Comisión de Feminicidios. En el caso de la Asamblea Legislativa participa el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados en representación de ambas cámaras, como pasó en la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios y fundamentalmente en el caso del órgano legislativo participan porque ellos también pueden conformar comisiones, pueden hacerlo por normativa, pero preferimos justamente integrar el trabajo y que sea de manera conjunta entre órganos del Estado en el marco de lo que establece un artículo de la Constitución Política del Estado de Cooperación y Coordinación entre órganos, sobre todo para temas que son de interés común, en beneficio del pueblo boliviano y también porque en el marco del trabajo de esta comisión por la experiencia que tuvimos antes se van viendo iniciativas que se tienen en relación a normas y cuando se plantean estas iniciativas, que fue lo que pasó también en la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidio que hemos modificado leyes incluso en ese sentido, son enviadas a la Asamblea Legislativa y ahí por supuesto participan todos los asambleístas en el marco de sus competencias para tratar y evaluar estos proyectos de normas. Hasta aquí las noticias en nuestro...